Vamos al partido donde en los primeros 45 minutos fueron espectaculares por parte de la selección. Excelente por la banda derecha. Sí, Andy Nájar, no sé qué cambio después que hicieron, que mandaron a Nájar por acá, si todo estaba correctamente. El Choco medio mantenía ahí, un bonito gol por cierto. El Choco medio mantenía ahí con su mickey, pero después llegó Romel Kiotto. No, Romel Kiotto anda todavía en la nube. No sé qué le pasa, ojalá que en verdad, como dicen, que esté lesionado y que se va a recuperar. Ahora me preocupa. Pero no me convence. Me preocupa lo que dijo Kiotto, que dice que sacó a estos dos muchachos. Uno por canciencia y otro por molestias. Choco no jugó el primer partido, no jugó el segundo y ahorita yo era tan rubio, no sé. Tiene molestias. Mire los errores de la defensa también, de la selección nacional de nuestro país. Es que ese muchacho que ingresó, no puede ser. No puede ser. Mira cómo cabecea. O pierde la marca ahí. No llega, nunca le llega la marca. Está viendo al jugador, el portero no puede hacer absolutamente nada. Cuatro goles que nos anotan en un segundo tiempo. Increíble. Mira esta otra también. En un descuido, en una mala entrega, en la parte defensiva que no pueden hacer. Es increíble cómo se paró la selección. Pero en el segundo tiempo. En el segundo tiempo. En el primer tiempo lo hizo muy bien la selección nacional. De mantener el ritmo en el primer, como mantuvo el primer tiempo. Mira, solo. Solo entraban, solo entraban y goles. Segundo tiempo era de tirar. Cierto que se tiene que perder un partido, pero no de esa forma tampoco. Faltan 11 partidos. Vamos a disputar y podemos lograr el objetivo. ¿Cómo estarán los partidos? Mira cómo queda ahorita. México está en el primer lugar. Siete. Siete puntos. Canadá con cinco. Y Estados Unidos con cinco. Panamá con cinco. Costa Rica con dos. Honduras con dos. El Salvador con dos. Jamaica solo tiene uno. Un punto. Un punto tiene. Pero mira, faltan todavía partidos. Los próximos partidos que vamos a enfrentar serán el próximo siete del próximo mes. En octubre. Exactamente, en el mes de octubre, donde van a haber partidos muy importantes. Aquí están Estados Unidos frente a la selección de Jamaica a las 18 horas. Honduras frente a Costa Rica a las 19 horas el próximo mes. A las siete. Siete, cinco. México, Canadá. Aquí este va a estar ahí que saquen un empate para que no... Bueno, y aquí también puede sacar un empate el Salvador contra la selección de Panamá. Sí. ¿Verdad que sí? Porque Panamá se nos ha ido arriba. Tres puntos, ¿no? Entonces la cosa puede complicarse, pero tenemos todavía mucho camino que recorrer.